Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia de hoy del Máster Oficial en Humanidades y Patrimonio Digitales de la UAB y de la Universidad Pompeu Fabra. La conferencia de hoy es diferente a las que hemos visto. Sabéis que estamos intentando que los diferentes temas aborden aspectos muy diversos de las humanidades y del patrimonio digitales. Hoy hemos invitado al profesor Francisco Javier Melero. Él, de hecho, de formación es informático, si es que existe la profesión informática. Nos conocemos hace muchos años y realmente nos encontramos en un lugar un tanto sorprendente para un informático como era un congreso de arqueología. En tanto que informático, él ha trabajado mucho con arqueólogos y arqueólogas y otra fauna particular y ha intentado desarrollar diferentes tecnologías en general de visualización para el análisis, para la divulgación del patrimonio. A partir del éxito que él ha tenido precisamente en su contacto con arqueólogos y arqueólogas, pues se ha ido ampliando el ámbito de las aplicaciones y creó una serie de empresas, si queréis llamarlo así, spin-offs de la universidad, que sirvieron para que la universidad pudiera actuar en el tejido social con diferentes instituciones culturales y de ahí que ha realizado una gran cantidad de esfuerzos por documentar y difundir el patrimonio. Entre esos trabajos está el que hoy nos va a presentar, Atalaya Virtual, que es un proyecto de utilizar diferentes plataformas digitales para documentar y difundir un patrimonio ya sea de las universidades, ya sea desde las propias universidades. Es un ejemplo muy particular desde Andalucía, pero que realmente podemos aprender todos y todas de este esfuerzo que se ha hecho porque el patrimonio no se quede encerrado en las puertas del museo, entre las tapas de un libro, sino que llegue mucho más allá y que todos usuarios y usuarias puedan realmente disfrutar y actuar, activar el patrimonio. Nada más a nivel de presentación. Francisco Javier tiene la palabra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos todos expectantes por ver qué es lo que nos cuentas. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Y lo primero es agradecerte que hayas considerado que soy una persona adecuada para poder impartir una pequeña charla y que sea de utilidad para los estudiantes de este máster oficial en Humanidad y Patrimonio Digitales. La verdad es que sí, soy informático de formación, doctor en informática, especialista en 3D, también máster en Ciencia de Datos, pero unos meses antes de entrar a la universidad no sabía si hacer arqueología o informática. Y bueno, he conseguido hibridar los dos mundos, informática y luego aplicarla al patrimonio cultural y a las humanidades en general. Pues sin más dilación, creo que aquí no estamos para hablar de mi libro, sino para hablar de este proyecto que creo que puede ser muy interesante y es un gran desconocido para gran parte del colectivo de las humanidades digitales. Atalaya Virtual, Atalaya 3D, el portal virtual de patrimonio de la Universidad Andaluza, es este proyecto que voy a presentar que tiene más de 10 años de vida. Como ha dicho Juan Antonio, es un proyecto que se centra en acercar al público en general el patrimonio, el rico patrimonio cultural e histórico que tienen las 10 universidades públicas de Andalucía. Este proyecto, bueno, es decir que como desconocía si había estudiantes extranjeros que no dominaran a esta altura del curso todavía el castellano, he decidido dejar las slides en inglés y hablar en castellano para que si alguien tiene cierta dificultad puede seguirlas también. Los objetivos principales de este proyecto de Atalaya Virtual eran cuatro. El primero era resaltar o poner en valor las obras de arte y los edificios más importantes del patrimonio de las universidades públicas de Andalucía. Por otro lado, había otro objetivo que era aprovechar las nuevas tecnologías que ya estaban apareciendo en el año 2010 para documentar estas obras tan relevantes, especialmente las escultóricas y los edificios, en tres dimensiones. El tercer objetivo que se planteó era conseguir visualizaciones de calidad de estas obras de arte en cualquier dispositivo. Y el último objetivo que se ha intentado es crear una comunidad de expertos en el ámbito de todas las universidades andaluzas. Aquí tenéis un mapa muestro en la presentación, un mapa de Andalucía con las diez universidades públicas y podéis ver que hay un territorio muy amplio que hay que cubrir. De hecho, hay universidades con varias sedes, como Jaén, que tiene Linares y Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía, que está en La Rávida, en Sevilla y en Baeza, la Pablo de Uravide, que tiene en Carmona y en Sevilla capital, pues la de Cádiz tiene en Jerez, en Puerto Real, en Cádiz, en Arceciras, o incluso la Universidad de Granada, que tiene también campus en Ceuta y en Medilla. Pero la idea era crear una comunidad en torno al patrimonio cultural de todas las universidades, aprovechando todas las ventajas que dan las nuevas tecnologías. Este proyecto está financiado directamente por el gobierno regional, a través de la Consejería de Universidades, y forma parte de un programa más ambicioso, más amplio de extensión universitaria, que es el proyecto Atalaya. De ahí le viene el nombre, inicialmente era Atalaya 3D, que es como, porque estaba muy orientado al tema del 3D, y luego Atalaya Virtual, porque hemos ampliado a otros materiales multimedia. Este proyecto Atalaya, pues lo que hace es abordar distintos aspectos de la extensión universitaria y cada universidad se encarga de ciertos programas. En el caso de la Universidad de Granada, nos encargamos tanto de Atalaya Virtual como del canal de cultura contemporánea, el CACOCU, que es una página web y redes sociales para difundir todas las actividades de la cultura de la Universidad de Andaluz. Otras universidades, pues llevan programas de teatro, flamenco y, bueno, lo que tiene que ver con la extensión universitaria. El que a nosotros nos respeta lo lleva liderando la Universidad de Granada desde el año 2010 que comenzó. La primera idea de este proyecto era, bueno, vamos a hacer exposiciones panorámicas o algo que podamos poner en una página web, pues el patrimonio de las universidades, ¿no? Pues ya en 2010, pues las páginas web iban más o menos funcionando y era, pues, hacer un catálogo más. Pero por circunstancias, pues esto de los pasillos de la universidad, pues vas hablando con, te llegan, te preguntan, oye, ¿podemos hacer esto? Y, pues los informáticos que siempre vamos a máximo y siempre intentamos dar un saltito más, pues dijimos que había que ser, pues, más innovadores. Y que lo que teníamos que hacer era documentar en tres dimensiones las obras de arte y subirlas en tres dimensiones a la web. Y la primera acción de los responsables del proyecto a nivel universitario era, pero eso se puede hacer. Claro, ahora estamos en 2020, estamos acostumbrados casi a ver cosas en Sketchfab, en Facebook, en tres dimensiones, pero en el año 2010, que fue cuando esto comenzó, no era tan habitual. De hecho, los primeros escaneos se hicieron en el año 2010 y había que estar explicando en cada facultad y en cada centro qué era lo que hacías con ese aparato, que en aquella época utilizábamos un Cónica Minolta, que no era mal equipo. De hecho, es el mismo equipo con el que se digitalizó por primera vez David Miguel Ángel, un equipo pionero en la obtención de datos tridimensionales precisos y exactos de la geometría de cualquier objeto. Fíjense si fue pionero este proyecto, que en 2010 pensábamos en publicar en tres dimensiones los objetos en un navegador web. Cosa para lo que todavía no había un estándar oficial liberado. Nosotros lo conocíamos porque somos investigadores del campo y sabíamos que estaba a punto de salir. Pero en el momento de iniciar el proyecto todavía no había nada realmente publicado. De hecho, fue en 2011 cuando apareció el estándar HTML5, cuando apareció el estándar WebGL para la visualización de gráficos en los dispositivos de navegación por Internet, cuando aparecieron otros estándares como X3D y permitieron a la visualización 3D de modelos geométricos independizarse de empresas o de consorcios que monopolizaban con dudosa calidad la visualización. No sé si alguno de los asistentes lo recuerda, pero antes de 2010, para visualizar cualquier escena en tres dimensiones, o había que instalarse un Apple Java o había que instalarse un plugin de VRML para poder interactuar con una escena en tres dimensiones en el navegador. Hoy en día, con cualquier navegador, con cualquier dispositivo móvil o en el ordenador, podemos interactuar y jugar en tres dimensiones sin ningún problema. Pero cuando comenzó este proyecto, pues fuimos pioneros. De hecho, el primer portal web que se hizo, se publicó en el año 2011, 2012, pues creo que hasta ese momento solo habían publicado modelos 3D en la web, el Smithsonian y el British Museum, y las terceras fueron las universidades públicas andaluzas. Hay un proyecto allí en Cataluña, de museo virtual, que parece que funcionó durante un tiempo, pero bueno, hace mucho que no entro a mirarlo. Pero iba también en la misma línea, íbamos más o menos a la par a lo que nosotros estábamos haciendo. En las sucesivas fases, pues fuimos ampliando el catálogo de obras digitalizadas, sobre todo de edificios y también más esculturas, y apareció Sketchfab, esa startup que ofrecía una forma muy fácil de visualizar modelos 3D. Hasta ese momento nosotros habíamos hecho uso del estándar X3D y los modelos 3D estaban alojados en nuestro servidor y funcionaba. Lo que ocurre es que con Sketchfab, pues digamos que ampliamos una forma de llegar a esos modelos 3D. Abrimos un nuevo canal y facilitamos también la gestión de esos modelos tridimensionales y aumentando la calidad de la visualización. También, todo hay que decirlo, que es una plataforma porque funciona muy bien. En la fase tercera del proyecto, 2017-18, añadimos una aplicación móvil que se llama Talaria 3D, donde además de lo que existe en la web, porque se nutre de la misma base de datos, aparece la posibilidad de leer códigos QR, que ahora todo el mundo está acostumbrado a utilizar, pero que durante esos años ha pasado sin pena ni gloria, porque los códigos QR la gente apenas los usaba, y también la posibilidad de audiodescripciones, con la idea de que si las personas visitaban una institución universitaria que tuviera patrimonio cultural o artístico de interés, pues se pudiera visualizar y escuchar a la vez que está viendo el edificio. Y en la última fase, la fase cuarta, que ha terminado este año 2020, hemos añadido videovisitas guiadas 360 y balizas Beacons para que en lugar de utilizar el código QR que automáticamente en la app al usuario le salte la pieza o el edificio que está en ese momento observando. En el primer objetivo que he comentado de diseminar el patrimonio cultural y científico de las universidades, hay una palabra clave, que es accesibilidad. Lo que queríamos es que el patrimonio fuese accesible. Y accesible no solo desde el punto de vista web, que se llaman las webs accesibles cuando se pueden leer por invidente o cuando hay un contraste suficiente, no. Queríamos decir accesible porque, como bien ha dicho Juan Antonio, hay patrimonio que está escondido, que está en el despacho de rectores, de decanos, guardados en almacenes de museos universitarios, que son muy difíciles de ver. Y gracias a este proyecto hemos conseguido que esas piezas que muy poca gente conocía ahora sean muy famosas y que se vayan difundiendo o que alguien de Sevilla pueda conocer patrimonio de la Universidad de Granada sin necesidad de desplazarse. Y que puede que sea un motivo para desplazarse, pero lo hacemos a través de la difusión de las obras del patrimonio andaluz. Además, la idea era que fuese un proyecto que incrementara la accesibilidad en el sentido de la forma en la que se cuentan las piezas y cuántas piezas se muestran. Es decir, el catálogo de patrimonio universitario puede contar con, entre todas las universidades, 4.000 piezas o 5.000 piezas, 6.000, no sabría decir. Pero nosotros hemos hecho una selección, ¿vale? Hasta hace unos meses había poco más de 500 piezas. Cosas muy selectas, pintura, escultura, edificios, digamos, la crema de la crema, lo mejor, para que el público general tuviera una visión panorámica del patrimonio de las universidades públicas. Y además, pues adoptando distintos niveles de información, fotografía, una introducción y quien quiera saber más, con una bibliografía complementaria para ahondar en esos conceptos. Lógicamente, este contenido web ha ido evolucionando desde la primera versión en 2011 a la de 2014, la de 2016 o la de 2018, que con pequeñas variaciones es la que está actualmente funcionando, pues hemos ido modernizando la estética. Lógicamente, la web no es algo estático, sino que somos conscientes que cada tres años hay que darle una renovación. Y esta de Atalaya 3D, pues no iba a ser menos y para el año que viene seguramente haya que darle otro lavado de cara a la página. Así que fijaros cómo es la última versión, ¿no? Siempre intentando adaptarnos y claro, en 2011 los dispositivos móviles, muy poca gente accedía a la web con dispositivos móviles. En 2020 que estamos, pues gran parte del tráfico se hace a través de dispositivos móviles. Y la aplicación. La aplicación fue muy relevante porque considerábamos que había funcionalidad extra que había que aportar. Por ejemplo, a los invidentes que no pueden leer, pues tener la audioguía o el tema de los códigos QR para información complementaria, porque no siempre eres consciente de que hay una app o que hay información que te llega a ello. En 2015 pusimos el código QR y además sí me gusta destacar que lo hicimos con ese espíritu de accesibilidad que siempre ha imperado en el proyecto, porque no obligaban a tener la app instalada. Es decir, si leías el QR con el móvil y no tenías la app instalada, te llevaba a la web. Y si lo escaneabas con la app, te llevaba a la ficha. En cualquier caso, conseguíamos el objetivo de que la persona llegara al texto, al audio, al vídeo, al modelo 3D que está en la página web, porque toda la gran parte de las fichas no solamente tienen imagen y texto, sino que si hay un modelo 3D del objeto, se puede visualizar en el móvil o en la web. Si tiene audiodescripción, se escucha en el móvil y en la web. Si hemos realizado un vídeo, se puede ver también a través de la aplicación o de la web. ¿Por qué no hacerlo solo a través de la web? Pues porque si se hace una web app, no tenemos acceso a todas las posibilidades que nos da el móvil. Por ejemplo, la localización GPS, el Bluetooth, etc. Entonces, una web app siempre va a tener muchas más limitaciones que una aplicación nativa, como es el caso. Son dos aplicaciones nativas, una para iOS y otra para Android. Por tanto, haciendo accesible el patrimonio. A la izquierda, la sala de junta de la antigua Facultad de Medicina. Ahí solo entra el equipo de dirección de la facultad. Pero es que a la derecha está el despacho de la rectora de la Universidad de Granada. Solamente si vas a reunirte con la rectora, imaginaréis que son muy pocos los privilegiados, podrás ver ese bargueño, esa papelera y esa mesa del siglo XVIII o XIX, creo que es. A través de la web conseguimos que todo el mundo sea capaz de verlo. Y por supuesto las audiodescripciones que tenemos que se puede reproducir. Y vamos a esperar a que el programa responda, si no, lo tengo que reiniciar. Disculpa. Mientras aprovecho por si hay alguna cuestión. ¿No hay cuestiones? ¿Cómo está montado el sistema? Bueno, hay una base de datos en un servidor a la que se accede no directamente, sino a través de una API. De una API. El servidor tiene una serie de servicios que presta y a esa interfaz es al que llega tanto las aplicaciones móviles como la web. De forma que la información que se sirve puede ser la misma. Además, tanto la página web como los móviles se nutren del visor de Sketchpad para ver los modelos 3D y de la API de YouTube para acceder a los vídeos. ¿Por qué? ¿Por qué no están los modelos 3D también en el servidor y los vídeos ahí? Porque de esta manera ofrecemos al usuario cuatro vías de acceso a los contenidos. A nosotros lo que nos interesa es que la gente conozca el patrimonio universitario. Entonces lo que hacemos es que pueden llegar por Sketchpad, por YouTube, por la aplicación móvil o por la web. Y además por redes sociales, etc. Además, se tradujo, se hizo una versión inglesa del portal y se tradujeron gran parte de las fichas y siempre siguiendo el mismo criterio de calidad, de hacer una selección y las principales están traducidas. Y bueno, el segundo objetivo es el que aquí veis, documentar. Ahí, si tenéis un poquito de visión, hay partes que sí están documentadas y partes que están modeladas. Los bancos han sido modelados, pero la pared o el estrado que se ve a la izquierda o las puertas sí han sido escaneadas en tres dimensiones para recrear de una forma bastante inmersiva el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Este escaneo y modelado se hizo en el año 2011. Desde el 2011 hasta el 2017, 2018, 2019, 2020, ha cambiado la tecnología. Ya os digo, empezamos con el escáner Minolta, que se ofrecería, bueno, pues para aquella época cosas de muchísima calidad. Aquí vais escaneando un crucifijo del siglo XVI de la Universidad de Granada. Pero, por supuesto, con el Breitman Smart Scan, que Juan Antonio conoce bastante bien, pues bueno, hemos conseguido digitalizaciones con una calidad colorimétrica muchísimo mayor y de una precisión geométrica mucho mayor. ¿Por qué usar escáner y no fotogrametría? Pues porque con el escáner conseguimos la certificación de que esos puntos que nos proporciona el dispositivo tienen un margen de error de una o dos décimas de milímetro, en el peor de los casos. Con fotogrametría no se puede saber la precisión con lo que ha documentado el bien. Si solamente quisiéramos visualizar, pues utilizaríamos fotogrametría e iríamos mucho más rápido y haríamos muchas más piezas y visualmente puede que hasta fuesen más atractivas, porque se utilizarían las texturas de la foto. Pero lo que queremos es obtener una documentación precisa y exacta de las piezas, de las obras. Por ejemplo, ese San Gregorio es un relicario barroco maravilloso de la Universidad de Sevilla que en realidad está guardado en un almacén. Si no es a través del portal virtual de patrimonio, no se ve. Y de hecho así salió en el periódico, en el ABC. Por fin se pueden ver los relicarios de la Universidad de Sevilla, porque de otra forma no hubiera sido posible. Eso no quiere decir desmerecer la fotogrametría, tiene sus utilidades, pero nunca podemos argumentar que la fotogrametría es como un escaneo 3D a la hora de calidad y precisión. Sí, sirve para una muy buena documentación y cada vez mejor. Pero si no está muy bien calibrada y eso muy poca gente lo sabe hacer, pues genera unos errores superiores al escáner, incluidos superiores a este Minolta del año 2010 que tan buen servicio nos prestó y que, bueno, escaneamos desde obras de muebles o una inmaculada de Martínez Montañé del siglo XVII, si no lo puedo. Al fin y al cabo lo que queremos son hacer, de nuevo, reitero, accesible el patrimonio. Queremos que todo el mundo conozca las maravillas de las que disponen las universidades. Este resultado que veis en este vídeo es directamente lo que dio el Minolta. Quiero decir, era un escáner muy bueno. Aquí no hay ni posprocesamiento de fotografía y solo hay, bueno, el típico tapado de agujeros que hay que hacer de las zonas a las que se llegaba con mayor dificultad. Para que veáis hasta dónde llega el tema de la difusión para todo el patrimonio, como curiosidad, en los últimos meses pusimos en redes sociales una fotografía de esta figura, de esta Virgen en Adoración. Bueno, pues no sé si tuvo 7.000 visualizaciones o 10.000 visualizaciones y 200 comentarios, porque algún grupo religioso le dio a compartir y, bueno, empezaron a hacer plegarias, etc. Bueno, pues moviendo a la piedad de la gente. Una obra que en realidad está guardada en una mesa de un vicebecano de una facultad. O este escaneo que hicimos de este retablo de San Juan Bautista de la Universidad de Sevilla, en el año 2012, se hizo el escaneo, y que se ha quedado obsoleto porque han restaurado el retablo y ahora tiene mucha más luminosidad, pero bueno, es lo que disponemos, ¿no? Desde 2012 trabajamos con un Brogman S1Scan, que, bueno, nos da una precisión espectacular y, bueno, pues hemos escaneado desde réplicas en yeso del Torso Belvedere, que está aquí, una Virgen de los Milagros de la Universidad Internacional de Andalucía en la Trávida, creo que también del siglo XVI, una cosa así, o un Crucificado que procesiona la Semana Santa de Sevilla, de Juan de Mesa, de Cristo la Buena Muerte, que, además, bueno, pues es una auténtica pasada del barroco andaluz y una obra, pues, muy importante, pero que es propiedad de la Universidad de Sevilla. Y por eso lo pudimos escanear. Al escanear en 3D con tanta precisión y jugando con las luces, pues podemos obtener detalles que a simple vista no se ven. Por ejemplo, aquí, en este Torso Belvedere de la Universidad de Sevilla, se puede apreciar perfectamente a Polonio e hijos de Cefas el Ateniense. Cosa que cuando está viendo la escultura cuesta un poquito más ver, pero con la iluminación adecuada se puede conseguir. Por tanto, creo que hemos conseguido también sentar cierta cátedra en la ambición de tener documentado, y luego veréis algunos resultados más de esto, el patrimonio de la Universidad de Andaluza. Este escaneo que veis de la Virgen de los Remedios, de ITA, también de la Universidad de Sevilla, es la versión simplificada al 10% de lo que da el escáner, pero el color directamente es el que dio el Breakman Smart Scan 3D. También hemos escaneado obras a medio y media distancia, edificios, salas. Bueno, empezamos con el Faro LS 700 y hemos terminado con un Faro Focus, escaneando desde patios con esculturas, el crucero del Hospital Real de Granada, la biblioteca, que la podéis ver aquí con su simbolio magnífico, o la fachada neumodeljar del restaurador de la Universidad de Córdoba. Desde que salió el mercado, pues siempre hemos ido ya migrando al Focus, que es el que nos resultaba más cómodo por la facilidad para moverse, y bueno, pues hemos escaneado todo, la fachada de la madraza, un montón de edificios inmuebles con la complejidad añadida de que a nosotros no nos quedamos con la nube de puntos, no nos gusta solo la nube de puntos, que es la documentación real, sino que para la visualización hay que crear modelos poligonales, y ahí es donde se ven los errores del escáner. Ese ruido que genera un escáner como este de 3, 4, 5, 10 milímetros, cuando se ve una nube de puntos no se nota, no se aprecia y se ve magnífico, pero cuando poligonaliza la superficie y lo visualiza, es donde se ven esos granitos y ese ruido que genera el escáner. O las diferentes tomas, cómo encajan, que pues si tardas 4 horas en escanear un patio, pues lógicamente la luz cambia, y eso a la hora de fusionar, pues se nota, como en esta imagen del patio de los mármoles del Hospital Leal de la Universidad de Granada. O cuando se simplifica el modelo, pues bueno, se pierde cierto detalle de información, pero es necesario simplificarlo porque este patio escaneado tenía 80 millones de puntos. Eso no se puede visualizar en un móvil. Tenemos que limitar todos los modelos a menos de un millón de polígonos. Entonces, claro, necesariamente se pierde calidad geométrica. Aún así, creemos que nos quedó bastante bien. Algunos números, bueno, pues había 500 piezas seleccionadas en septiembre del año pasado, ahora hay alguna más de 1.000, pero bueno, ya son obras, digamos, menores, sin desmerecer a sus autores, y 105 escaneos, ¿vale?, previstos a lo largo del 2019. Por razones obvias, en 2020 no hemos podido apenas escanear. Las visitas a la web, bueno, pues se mueven mucho con las campañas de redes sociales. Ya el Twitter, estos, disculpadnos, lo mire más, se ha triplicado, se ha más de duplicado el número de seguidores, más de 700 usuarios en Twitter, ahora lo vamos a ver. También página en Facebook, el canal de YouTube y también en Sketchfab. La última temporada, 2019, apenas hubo cosas en 2020, pues hemos llegado a escanear 45 piezas, sobre todo ya del patrimonio científico de las universidades, patrimonio cultural, esculturas artísticas del barroco, del renacimiento, nos quedan muy pocas. Y ya estamos con temas de modelos médicos, piezas de docencia de ingeniería, de astronomía, etcétera, ¿vale? También, a finales de 2019, añadimos a la app la posibilidad de los beacons. Un extra, como os comenté, que era para que la aplicación detectara señales Bluetooth que están puestas al lado de las obras de arte o de los edificios, y si tienes la aplicación, te salta una alerta diciendo que tienes cerca dos obras, ¿vale? Para que te puedas dirigir a ellas o directamente verlas, ¿no? Y es una cosa, pues, bastante interesante. Y hemos añadido varios vídeos 360 que quería enseñaros para que vierais qué es esto de los vídeos 360. Vamos a ver si puedo compartir, incluir el audio del sistema, y esto. Hola, bienvenido a su hospital real de Granada. Este edificio, fundado por los Reyes Católicos, le metió una carta de privilegios firmada en medio de campo en el último... Esto es un vídeo 360. En todo momento... ...de la ciudad granadina del siglo XVI y, por otro lado, a la política del bienestar social de los Reyes Católicos. Su condición es un hecho de un lado en España... Puedo avanzar y ver, en este caso, lo que me está mostrando la guía, ¿no? De hecho, al hacer un vídeo 360, nos da la posibilidad de volar sobre la ciudad. En 360. La planta del inmueble está atribuida a Enrique Egas, que se inspira en el hospital mayor... Y además insertamos en los vídeos información multimedia para facilitar la comprensión del visitante. Esto no es posible en una visita real. Esta visita solo se puede realizar de forma... Este incendio va a suponer que, a partir de ese momento, los esfuerzos económicos y humanos se enfoquen principalmente en la devolución de uso del edificio, quedando la parte decorativa en un segundo plano. No obstante, el proceso constructivo del inmueble es muy largo. Estamos hablando de casi 130 años. Durante todo ese periodo se van a solapar distintos estilos decorativos. Vamos a tener un gótipo tardío, placeresco. El emperador Correo I de España y Quinto de Alemania, que va a continuar con la actividad... Bueno, pues esto es un vídeo que dura muchos minutos, ¿vale? Dura 11 minutos. Es una visita rápida. Vamos a continuar. Por los distintos patios. El yugo, símbolo de Isabel... Pero veis que integramos también modelos tridimensionales. En el modelo, para su visualización. Este vídeo, si tuviéramos una gafa de realidad virtual, tipo... Una Google Carboha, etcétera, se verían estereoscópicas. Y el móvil gira, pues lo que yo estoy haciendo ahora con el ratón, lo haría. De hecho, me gusta a mí siempre resaltar este otro vídeo. Del Panteón de los Sevillanos Ilustres de la Universidad de Sevilla. El Panteón de los Sevillanos Ilustres, con acceso desde la Facultad de Bella Arte. En los años 70 del siglo XX, el director general de Bella Arte, don Florentino Pérez Enví, promovió la reforma de la antigua cripta de los jesuitas como Panteón de los Sevillanos Ilustres, para que acogiera los motivos funerarios reunidos en la anunciación de personajes tan relevantes como los hermanos Becker. Este movimiento de cámara lo estoy haciendo yo con el ratón, ¿vale? No es el vídeo. Las flechas indican hacia dónde tiene que mirar el observador, porque no sabemos hacia dónde está mirando. El ser un vídeo 360 puede estar mirando en cualquier dirección, por lo cual tenemos que prestarle una ayuda para saber hacia dónde tiene que mirar. Estos efectos tridimensionales los podemos hacer porque están digitalizadas. Y, bueno, se va avanzando a lo largo del recorrido de este espacio, que se encuentra en el sótano de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Sevilla, que también es propiedad de la Universidad de Sevilla. Sobre el altar tenemos un crucifijo que se... La flecha me dice que quiero mirar para allá. En el brazo izquierdo se encuentra el vano que debía alojar los arcos sólidos y se... Y como ahora ese hueco está vacío, nosotros le hemos insertado una ayuda multimedia para que los visitantes nos vuelvan. Es un vídeo que está a 4K. El libro principal se encuentra a la izquierda dos sepulcros de estilo neoclástica. Y se va haciendo este cuadrillo. Y yo con el ratón estoy siguiendo como si estuviera haciendo la visita a la Virgencia. Este vídeo lo han visto ya 1.479 personas. Os puedo garantizar que son muchas más de las que la han visto en los últimos 5 años ese espacio físicamente. Con lo cual estamos cumpliendo el objetivo de que sea accesible el patrimonio. Obviamente en este canal hay muchísimas más videovisitas guiadas. Por ejemplo, esta a la madraza de la Universidad de Granada. Bueno, la madraza, la primo madraza. Materias a las que se añaden otras como matemáticas, medicina, teología, literatura. Y también lugares 140, la primera madraza pública de Al-Ándalos, que se conoce como la madraza de sillares de piedra, así como la decoración en escayola policromática. Esto lo podéis ver después cada uno utilizando vuestro propio ordenador o el móvil. Si queréis con el móvil, pues la experiencia es muy curiosa para ver cómo se mueve y responde moviéndose al móvil. Además de esto, hemos añadido como intención futura, teníamos por este año, realizar inmuebles con fotogrametría. ¿Por qué? Porque ya los tenemos digitalizados, pero la visualización, como habéis visto, no es tan agradable. Entonces creemos que haciendo el modelo fotogramétrico, pues ganaremos en calidad estética. La documentación ya la tenemos con el escáner, con lo cual pasamos a una fase de visualización bonita. También hemos hecho pruebas para el tallado en madera a partir del modelo digital. A la derecha tenéis un San Juan Evangelista de finales del siglo XV, principio del XVI. Su modelo digital y la talla en madera de dicha pieza a partir del modelo digital. Esto se utiliza en las clases de restauración de bienes culturales y bellas artes para explicar a los alumnos la capacidad de las nuevas tecnologías para generar reproducciones. Y en un momento dado se podría estucar y policromar y tendríamos una réplica exacta. Y también teníamos previsto, y de hecho se terminó utilizando durante unos días antes del confinamiento, unas reproducciones impresas a escala de obras de la Universidad de Granada para una exposición que hubo sobre la historia de la Universidad de Granada para su uso por invidente. Porque, claro, un invidente, ¿cómo puede admirar la fachada de un edificio? ¿O cómo puede tocar, cómo puede ver una obra de barroca? ¿O una obra de Arche-Nouveau, como esa muchacha tocando la cítara? Pues la única forma es realizando una impresión 3D matemáticamente precisa del bien original. No son maquetas, sino que son reproducciones exactas. Con lo cual no hay posibilidad de error, ni de deformación, ni interpretación. Sino que lo que hay es la realidad con la misma precisión y con las mismas imperfecciones que puede tener la real. De hecho, las puertas, si os fijáis, no están perfectamente alineadas, pero es porque en la realidad están así. No las hemos tocado. Y, bueno, esto ha sido más o menos el resumen de lo que os quería contar acerca de este proyecto, que nos llena de ilusión, que nos sigue moviendo a acercar el patrimonio a la sociedad en general y que creemos que hemos conseguido, por lo menos, abarcar un gran número de piezas. Creo que, bueno, esto es la URL, mi email lo tenéis abajo, también el usuario de Twitter. Entonces, quedo a vuestra disposición por si tenéis cuestiones o preguntas que hacer o lo que queráis. Pues muchas gracias, Francisco Javier. Realmente es un proyecto extraordinario, un proyecto además de 10 años. Por primera vez podemos incluso hacer arqueología de los esfuerzos del patrimonio digital. Y algunas de las preguntas que a mí se me ocurren, precisamente, hacen referencia a este tema, esta profundidad temporal de vuestro proyecto, que podemos empezar a aprender muchos temas sobre repercusiones, sostenibilidad, sobre duración de la tecnología. Muchas preguntas que se nos ocurren precisamente por el interés del proyecto. Si os parece bien, como hemos hecho en las otras conferencias, vamos a pasar de sala virtual, Oriol nos va a enviar enseguida la invitación, para que pasemos a otro conjunto, a otra sesión de Teams, que ya sí que nos podamos ver las caras y podamos preguntar todas las cosas que tengamos. Gracias. 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 Gracias.